Ahora, dejad que os hable acerca de Homestuck. Homestuck es un webcomic creado por Andrew Hussie, creado de muchísimos otros webcomics que seguramente no conoceréis a menos que conozcáis Homestuck. Trata solamente un chico llamado John, pero no es el de The John Show porque su pelo no es tan bonito. Juega con sus amigos a un videojuego, y luego, de repente, por alguna razón, hay trolls de internet que son trolls de verdad, pero no tiene mucho pelo como los de David el gnomo bueno, salvo el payaso de los milagros. Y entonces John se encuentra con su madre, que además es su abuela, que además es su yo, pero en chica, de otra dimensión. Al final, todo lo que sucede en el cómic es culpa de una flor maligna. Ups, me he equivocado, bueno, volveré a empezar. El cómic comienza con Kirby comiéndose de The Deck. Oh no, o era Roy. Bueno, lo que importa es que este gato juega videojuegos porque está dentro de un videojuego donde caza espíritus, y además se encuentra con personajes muy extraños como un boxeador que responde e-mails y a una mofeta que juega videojuegos y hace dibujos. Y la razón por la que este cómic me gusta tanto es porque es una gran parodia de Pokémon con elementos de Airborne y muchísimas referencias a Star Wars.